¿Qué tal? Saludos desde la Diputación Provincial de Alicante. Hoy nos hemos venido aquí. El presidente de la Diputación ha tenido a bien atendernos, a hacer un hueco en su agenda, apretadísima, para atendernos en esta entrevista. Carlos Mazón, muchas gracias. Muy bienvenido y gracias a vosotros por venir. Muy bienvenidos a la antesala del Pleno del Palacio Provincial, que es vuestra casa. Oiga, le voy a decir una cosa. Solamente con los tuits que usted publica durante el fin de semana, tenemos por una entrevista cada lunes, por la cantidad de temas que tocan. Pero es que este fin de semana ha sido especialmente movido, en el plano político y en el deportivo también, con sonrisas y lágrimas. Y en el turístico también, porque hemos terminado Fitur, tenemos novedades, no las que nosotros quisiéramos, pero estamos defendiendo nuestra apertura definitiva, que es por la que venimos luchando mucho tiempo. Y sí, bueno, pues sensaciones encontradas para los equipos de la provincia. Lo primero es para el deporte ilicitano. Ha habido dos grandísimas noticias, que es la Copa del Rey, la Copa de la Reina, de las chicas del balomano, que ya la recibimos aquí en el Palacio Provincial, porque venían ya de traernos muy buenos éxitos, y esa Copa del Rey, la verdad, es que además es un año en el que hay mundial de balomano, ¿no? Aquí en Alicante, además, que vamos a ser sede del mundial femenino de balomano, y el hecho que ha conseguido mantenerse en primera, ¿no? Así que la provincia sigue teniendo un equipo en primera división, que eso es importantísimo. Se nos ha quedado el corazón encogido con el Hércules. Bueno, se nos ha quedado el corazón encogido por el Hércules. Aquí ya no puedo sonreír tanto. Ya no podemos hacer tanto. Hijo de Hérculano, nieto de Hérculano y Hérculano de toda la vida, pues ha sido un mazazo muy gordo. Voy a empezar con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y así ya me lo quito de encima, aunque me imagino que... Oiga, no es necesario quitarse de encima al Partido Popular. No, aunque me imagino que va a ir purulando por toda la entrevista también, porque usted opta a ser presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, ¿conseguirá convencer a Anaya para que vaya en su equipo, para que vaya solamente una candidatura? Pues yo espero que sí. Yo espero que podamos ofrecer una imagen de unidad al partido. A ver, él es otro compañero más y tiene el mismo derecho, igual que el derecho que tengo yo, a presentarse y a poder recabar el apoyo de los compañeros. Yo creo que estos procesos internos hay que vivirlos con mucha más normalidad. Bueno, pues entre miles de afiliados, pues ahora mismo somos dos los que optamos a la presidencia. Y yo, la verdad es que le deseo la mejor de la suerte. Si al final podemos llegar a un entendimiento, pues yo creo que mucho mejor. Y si no, y si al final tienen que ser nuestras compañeras y nuestros compañeros los que decidan, pues bienvenido será, porque compañeros somos todos y el proyecto de verdad que de cambio es el que no tiene, ese sí que no tiene vuelta atrás. Dijo usted el otro día en una entrevista en El Mundo que el Partido Popular debe crecer por el centro y ser valencianista. No sé si esto lo han entendido del todo porque ha recibido alguna crítica con eso de ser valencianista. Bueno, yo cuando me refiero, no dije exactamente valencianista, me refería a defender las cosas de la comunidad valenciana. Porque es que nadie nos está defendiendo en las cosas de la comunidad valenciana. Sabe que yo digo que soy alicantino y por tanto nadie me puede negar el hecho de ser valenciano de primera división. Por ser de la provincia de Alicante o por ser de la provincia de Castellón, se tienen los mismos derechos que cualquier otro valenciano. Aquellos que han intentado separarnos territorialmente dentro de la comunidad valenciana, que aún quedan algunos, tienen que recibir nuestra propia lección, que es la de que todos somos valencianos de primera división, con las mismas obligaciones pero con los mismos derechos que todos. Y todos juntos tenemos que defender nuestra valencianía, nuestro hecho de ser de la comunidad valenciana y no agacharnos ante Cataluña, como está haciendo el gobierno de la Generalitat, y no dejar de reivindicar lo que tenemos que reivindicar ante el gobierno en estos momentos de Pedro Sánchez, que es el peor gobierno que ha tratado a la comunidad valenciana. Yo cuando hablo de ser alicantinos y por tanto valencianos, lo que hablo es de que todos juntos, sin distinción y sin categorías entre nosotros, lo que tenemos que ejercer es nuestro peso. Igual que siempre hemos intentado y luchamos por que Alicante tenga el peso que merece en la comunidad valenciana, que no lo tiene, que no lo tiene, por aquellos que han querido diferenciarnos entre nosotros, todos juntos luego, como ciudadanos de la comunidad valenciana, tenemos que exigir el peso que nos corresponde, porque no solo no se nos está dando, sino que tenemos un gobierno de la Generalitat que no reivindica la financiación que merecemos, que no reivindica el agua que merecemos, que no reivindica el peso que realmente merecemos. Esa es la valencianía bien entendida desde el punto de vista de lealtad a España y de orgullo de ser de donde somos. Y quitarnos el corse del complejo que muchas veces tenemos los alicantinos, probablemente muchas veces motivado por esa discriminación que hemos sufrido históricamente. Por eso le quiero preguntar qué puede hacer un alicantino al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y por ende que quiere optar usted al gobierno de la Generalitat Valenciana, qué puede hacer Carlos Mazón, un alicantino, al frente del gobierno de la Generalitat Valenciana si eso se produjese. Bueno, pues yo creo que muchas cosas. En primer lugar, los gobiernos más importantes que tiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana los tenemos aquí en Alicante. Nosotros creo que somos un ejemplo claro de lo que hace el Partido Popular cuando gobierna. Solo en la Diputación de Alicante estamos bajando los impuestos. Solo en la Diputación de Alicante hemos defendido a la hostelería, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las micropymes, con fondos extraordinarios como los que estamos poniendo aquí. Solo desde la Diputación de Alicante y no desde el resto de instituciones, ni la Generalitat ni las otras diputaciones, se ha defendido la libertad educativa o la libertad lingüística. Solo desde la Diputación de Alicante y del Partido Popular se ha luchado contra el decreto de imposición catalanista lingüístico, porque es un decreto de imposición catalanista, porque es el mismo modelo que tienen los catalanes, que ya vemos los resultados que está dando con una sociedad quebrada, con una sociedad enfrentada, con una sociedad muy dividida. Yo creo que ese es un buen ejemplo para trasladarse a nuestros compañeros de la comunidad valenciana. Y yo siempre lo he dicho, yo sigo siendo el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante y luchamos también a alicantinizar la comunidad valenciana, también en el buen sentido, porque tan valencianos somos los alicantinos como los valencianos como los castellonenses. Así que tampoco pasa nada, porque haya un poco más de Alicante ejerciendo valencianos de primera división. Mientras tanto, ¿está haciendo usted oposición al Consejo desde la Diputación? Cuando perjudica a la comunidad valenciana y perjudica a la provincia de Alicante, sí. Por supuesto que sí. Cuando salen decretos de imposiciones lingüísticas, claro que nos enfrentamos. Cuando se pone en peligro de supervivencia a los pequeños municipios con decretos de reparto de fondos que solamente benefician a los ayuntamientos ricos o a los ayuntamientos grandes, claro que nos oponemos. Cuando no se pone en marcha la defensa de nuestra educación, de nuestra sanidad, con la falta de exigencia al gobierno de Pedro Sánchez de la financiación que merecemos, claro que nos oponemos. Cuando no se reparten las infraestructuras de manera igualitaria y vertebradora dentro de la comunidad valenciana, claro que nos oponemos. Está tocando los ítems que tengo preparados para esta entrevista, que muchos de ellos son todos esos. Entre ellos, y está hablando de la desigualdad entre los pequeños y grandes municipios, esa es una lucha que usted lleva con el Fondo de Cooperación, que le están criticando Compromís y el Partido Socialista dentro de la Diputación, ahora organizando también manifestaciones en las puertas de los ayuntamientos, pero usted insiste en que un punto básico es que se priorice a los municipios pequeños. ¿Se puede llegar a un entendimiento con esto? Bueno, pues si la Generalitat entiende que los pequeños municipios, los que tienen más riesgo de despoblación, los que están peor conectados y los que necesitan un mayor apoyo, tienen que tener esa distribución más acorde con la realidad, es que cuando hablamos de vertebración o cuando hablamos de igualdad, no solamente es entre territorios, Alicante, Valencia y Castellón, es que también hablamos entre grandes y pequeños, hablamos entre el interior y la costa, hablamos entre los que hablan castellano y los que hablan valenciano, o los que son bilingües, sin imposiciones de ningún tipo, vivirlo con cierta normalidad. Por tanto, claro que nos oponemos cuando esa igualdad o esa libertad a la que nosotros aspiramos se pone en duda, claro que sí, pero con un modelo alternativo. Esto no se trata de oponerse por oponerse. A mí me hace mucha gracia cuando hablan del famoso fondo de cooperación, porque nos están pidiendo que invirtamos 14 millones de euros. Cuando hemos aprobado un plan de 30 millones de euros para todos los municipios de la provincia de Alicante, obviamente recibe más quien más población tiene, en este caso el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, pero nosotros incorporamos unos mecanismos compensatorios, como es el número de pedanías que tiene cada municipio, la extensión que tiene, el peso poblacional que he podido perder en los últimos 10 años para compensar esa falta de despoblación. Eso equilibra un poco la balanza y eso nos hace a todos ser mucho más iguales y, por tanto, ser mucho más libres. Estos son nuestros criterios. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo en esta importantísima parte de la comunidad valenciana para que se vea que nosotros no prometemos que vamos a bajar los impuestos. Los hemos bajado. Nosotros no prometemos fondos especiales para la igualdad de los municipios. Nosotros lo ejecutamos. Nosotros no prometemos 14 millones para los municipios. Nosotros ponemos encima de la mesa 30. Entonces yo creo que obras son amores que no buenas razones. Ahora estos días Pedro Sánchez está hablando del respaldo a los pequeños municipios para evitar la despoblación con un plan de esta índole. ¿Han sido ustedes críticos este fin de semana desde el Partido Popular? Claro, porque los defiende con un presupuesto que no es de él, que es un presupuesto europeo que aún no ha llegado. Somos el último país en presentar nuestro proyecto y borrador. Las distintas instituciones, incluso la institución europea, han llegado a reconocer que el último país en presentar su proyecto de gestión de fondos europeos no solamente ha sido España, sino que España también es la que ofrece menor rigor a la hora de cómo manejarlo, menor transparencia. Hay informes, oiga, hasta incluso del Consejo de Estado que dicen que la falta de transparencia en el manejo de esos fondos es más que evidente. Es que esto no es un dinero de Pedro Sánchez, es que esto es un dinero de todos. Entonces, lo tenemos que decidir entre todos. Hemos hecho un plante de alcaldes y presidentes de diputación del Partido Popular de toda España diciendo por qué no podemos ejecutar parte de esos fondos los que estamos más cerca a los ciudadanos, los que estamos en las provincias, los que estamos en los municipios. ¿Por qué solamente tiene que ser el capricho de Pedro Sánchez el que reparta unos fondos europeos que no son de él? Luego se le llena la boca con la despoblación, pero miren lo que nos quieren hacer aquí en la comunidad valenciana. Yo lanzo un grito a los pequeños municipios, a los medianos municipios y a todos los municipios de la comunidad valenciana. Nosotros en la provincia de Alicante estamos luchando y estamos ejecutando nuestros propios fondos. Tenemos nuestros propios proyectos que estamos dispuestos a coordinarlos y a cooperar, pero no puede ser que esto lo maneje solo uno y de manera arbitraria, de manera caprichosa y con un ocultismo en el que no vamos a saber cómo se trabajan los fondos, a quién se le adjudican, por qué se le adjudican y estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. Estamos en una semana complicada también para los agricultores. Llevan mucho tiempo reivindicando el agua y reivindicando que no se recorte el trasvase Tajo Segura. El gobierno no les escucha y sigue adelante con su hoja de ruta. Están en Madrid este lunes los agricultores, ahí también el Partido Popular. El Consejo también ha dicho que va a estar, pero usted es crítico con Chimo Puig y con el respaldo a medias que hace a los agricultores. Sí, es que esto de disimularse les da muy bien. Yo comprendo que algunos se confundan. Es que durante dos años el gobierno de Pedro Sánchez, mes a mes, no solo la semana pasada, sino mes a mes, ha venido recortando el trasvase. El trasvase no afecta solamente a una parte de la provincia de Alicante o solamente a un sector que es el de los agricultores. El trasvase nos afecta a todos, afecta al turismo, afecta a la industria, afecta a todo el conjunto de la provincia de Alicante, afecta al transporte, que es importantísimo para luego llevar nuestro producto agrario a todo nuestro mercado, que va mucho más allá de la comunidad valenciana, va mucho más allá de la provincia de Alicante. Oiga, durante todos estos meses no hemos escuchado al gobierno de Chimo Puig enfrentarse a su propio partido, que este es el verdadero problema. Ahora que hay manifestaciones queremos ser los primeros en la pancarta. Por cierto, el sábado pasado los que estábamos en Orihuela con nuestros compañeros, los tractoristas de la Vega Baja, éramos nosotros. Allí no había nadie, allí no había nadie y allí no estaba el señor Puig. Hoy no sé lo que hará, pero nosotros estamos defendiendo todos los días la continuidad del trasvase. Pues fíjese que está en Madrid, pero creo que se reúne con el embajador del Reino Unido en España, pero a la concentración va a ir Mireia Moyán, representación del Consejo. Ahora entraré con lo del Reino Unido, porque también forma parte del turismo, pero todo el mundo habla de que no se haga una guerra con esto del agua. Y sin embargo, desde fuera vemos que sí la hay, que sí que hay intereses políticos que generan esa guerra política. Desde luego, lo que es innegable es que estamos recibiendo agresiones. Y cuando uno recibe agresiones injustificadas contra el medioambiente, si me da un minuto, ahora se lo explicaré, y que forman parte de una de las estrategias más insolidarias que se ha puesto en marcha, y todo, desde el gobierno de Pedro Sánchez, frente al que nadie dice nada, pues llámelo usted como quiera. Nuestra actitud es de legítima defensa. Nosotros hemos defendido las infraestructuras que necesita Castilla-La Mancha. Nosotros hemos evitado enfrentarnos a Castilla-La Mancha. No sé quién nos quiere enfrentar. En la cabecera del Tajo hay obras que no se han ejecutado, y que aprovechando y amortizando ese agua, con toda seguridad podríamos tener agua para todos, pero no se ha hecho. Nosotros no entendemos cómo en España hay 40 trasvases que no son polémicos, incluso uno, incluso un trasvase que va desde la propia cabecera del Tajo hasta Portugal, ofreciendo y dando y regalando a Portugal 10 veces más agua de la que necesita. Y a los compatriotas de la comunidad de al lado se nos niega menos de 10 veces el agua que necesitamos. No tiene sentido. Durante todo este tiempo se ha venido recortando políticamente el trasvase, más allá de los criterios técnicos, por un dedo del gobierno de Pedro Sánchez, y nadie en la comunidad valenciana ha levantado la voz. Ahora que parece que hay votos por en medio, ahora sí que vamos corriendo a las manifestaciones para no perderlos. Para mí esto es una incoherencia. Por cerrar un poco con este asunto, habrá escuchado usted las declaraciones de García Page, el presidente de Casilla de la Mancha, que dice que ahora el Levante español será el que tendrá que ir a los tribunales. Y por eso le pregunto, ¿lo va a hacer la diputación de Alicante? Bueno, es que nosotros, es que la diputación ha sido la única que ya ha legado contra los planes de Cuenca que prepara la ministra Rivera. Pero es que esto no se trata de esperar a que se consume el decretazo. Esto hay que arreglarlo ahora. Pero esto se tiene que arreglar con el gobierno de Pedro Sánchez, que pertenece al mismo partido que el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Por qué no se habla entre ellos dos? Pues lo voy a decir, sí que se ha hablado. Fue la semana pasada. Es que vino la ministra Teresa Rivera a la sede de la Generalitat Valenciana y dijo que era, literal, no lo digo yo, una barbaridad las condiciones actuales del trasvase. Es que el presidente de la Generalitat siguió sentado, como estábamos sentados usted y yo, diciendo, o poco menos, que dando la razón a que era una barbaridad. Y, claro, si tenemos delante de un compañero de partido, a un superior jerárquico, nos callamos, pero cuando viene la manifestación, no sea que perdamos algún voto, sí que nos acercamos a la manifestación y decimos que sea renunciable. Oiga, no se espere usted a que sus compañeros de partido, vía decretazo, maten el trasvase. Trabaje, influya, pise fuerte en Madrid, vaya si es necesario contra su propio partido y ponga por delante su tierra, ¿no? Esta es nuestra reivindicación. Antes le he comentado que el presidente Puig, al menos en su agenda venía, que se reunía con el embajador británico del Reino Unido en España. Yo le quiero preguntar por qué los británicos no pueden venir a la provincia de Alicante o a la comunidad valenciana si somos la comunidad autónoma con menos contagios. Pues mire, sí que pueden venir. El problema es cuando vuelven. Porque tenemos un gobierno de España que las relaciones diplomáticas con otros países, por mucho esfuerzo que hagamos en las administraciones autonómicas o provinciales, y lo hacemos, yo me reúno habitualmente con el embajador también, con el cónsul británico, pues podemos hacer presión, podemos hacer lo que se viene a decir lobby. Pero es el gobierno de España el que tiene la autorización para poder negociar diplomáticamente por nosotros. Si se autoriza que vengan británicos, pero el gobierno británico, cuando vuelven de la Costa Blanca, que es donde más quieren venir afortunadamente, mantiene el confinamiento de 10 días para los turistas que vuelven al Reino Unido, si vienen de la provincia de Alicante, en estos momentos tienen que estar 10 días confinados. Claro, eso es una barrera enorme para que podamos abrir las puertas. O lo que es lo mismo, no estamos en luz verde, para el gobierno británico estamos en luz ámbar. Entonces, de nada sirve que digamos que por aquí puede venir quien sea, si no va a venir porque su propio gobierno se lo está impidiendo. Ese esfuerzo diplomático, ese esfuerzo de reivindicar nuestro turismo, cuando sí que es verdad que estamos dando buenas cifras, pues no tiene ningún sentido. Es que llega un momento en el que uno ya se plantea qué anuncios se hacen y luego cuando baja uno la realidad que está ocurriendo. De nada sirve que yo le mande a usted un turista, si cuando el turista vuelve lo tengo confinado en su casa. Va a elegir cualquier otro destino por simple comodidad. ¿Estas y otras medidas que se han dado durante todo este año han hecho que la Costa Blanca haya perdido competitividad turística frente a otros destinos? Pues sin duda que la ha perdido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja frente a otros destinos, que es que la gente sigue queriendo venir. En estos momentos uno de los principales problemas que tiene el gobierno británico, por ponerle un ejemplo, ir directamente a nuestra prioridad, es que el propio turista británico, cada vez que se abre alguna ventana para poder venir a la Costa Blanca, sale corriendo a su agencia de viajes, sale corriendo a su tour operador, sale corriendo hacia su aerolínea, pidiendo yo quiero ir a Avenidor, yo quiero ir a Torrevieja, yo quiero ir a Alicante, yo quiero ir a la Costa Blanca. Esa presión no la va a poder soportar mucho tiempo el gobierno británico. Habida cuenta de los buenos números que tenemos aquí. Pero insisto, si no hay negociación oficial entre el gobierno de Pedro Sánchez, que cada cosa que hace perjudica a la comunidad valenciana, perjudica especialmente en este campo a la provincia de Alicante, no tenemos nada que hacer. Están diversificando el modelo, porque no solamente somos un destino de sol y playa, que lo somos, especialmente uno de los mejores destinos de sol y playa que se pueden encontrar, los británicos o cualquier otro turista, pero están diversificando mucho y están haciendo mucho esfuerzo en el turismo de salud, de confort en la Costa Blanca. Y en el turismo cultural y en el turismo deportivo. Si simplemente nos hubiéramos conformado en la provincia de Alicante con el sol y playa, ahora mismo no estaríamos en la primerísima división de los circuitos turísticos mundiales. No lo estaríamos. Yo, después de una semana en Fitur, donde hemos anunciado importantísimas novedades culturales que van a ocurrir solamente en los próximos 12 meses en la provincia de Alicante, el Museo Arqueológico va a atraer a los guerreros de Siam y a los guerreros de Terracota. Hemos anunciado... Estamos esperando y se ha ido aplazando... Y se ha ido aplazando para poder ofrecer un mayor nivel de afluencia. Hemos anunciado una nueva exposición importantísima, la más importante de Europa, de arte etrusco. Por tanto, tenemos una oferta cultural importantísima. Solamente en los próximos meses vamos a tener de nuevo aquí a la Vuelta de Ciclista España. Solamente en los próximos meses vamos a tener al Mundial de Balomano Femenino como otro de los eventos deportivos de primerísima envergadura. Por tanto, lo que estamos poniendo en marcha o la Volvo Ocean Europe, que será en la ciudad de Alicante también en los próximos meses. Es decir, que nuestros hoteles, nuestros campings, nuestros apartamentos turísticos han hecho los deberes, están preparados, son un corredor de seguridad en sí misma y son una burbuja de seguridad en sí misma. Por tanto, ofrecen toda la seguridad que ofrece el sector. Y desde las administraciones estamos impulsando nuestros eventos de siempre, nuestros atractivos de siempre, más allá del sol y playa. Por tanto, los atractivos para venir a la Costa Blanca siguen en pie. Las ganas que tiene, sobre todo, nuestro comercio, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestra hostelería, de poder atender donde mejor se atiende con perdón del resto de destinos turísticos que es la Costa Blanca, hace que podamos ver el vaso medio lleno. Necesitamos ese impulso político del Gobierno de España que no estamos viendo. Pero nosotros estamos preparados, nosotros estamos trabajando. Hemos aprovechado todos estos meses para hacer bien los deberes, para preparar eventos, para proponer efecto imán, como siempre hacemos, con lo que somos capaces de ofrecer, de hacer y de proponer. Ahora veremos cómo ha quedado, después de todos estos meses, ese sector turístico y otros sectores productivos de la provincia de Alicante. Y por eso le quiero preguntar, dice usted, siempre que tiene ocasión, que la bajada de impuestos es necesaria, aboga siempre que puede por bajar los impuestos, aquellos que tienen a su alcance o hacen competencia en la propia Diputación de Alicante. Y yo le pregunto, y puestos también en esa carrera que lleva usted a presidir el Partido Popular, y probablemente la Generalitat Valenciana, ¿es una buena estrategia la bajada de impuestos en una comunidad autónoma como la Comunidad Valenciana para posicionarse económicamente? Pues si suele ser una buena estrategia casi siempre, o la inmensa mayoría de las veces, en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana de manera especial. Yo creo que nadie duda de la capacidad de emprendedurismo, de la capacidad de generar negocio y por tanto empleo que tenemos aquí. Cuando se le facilita a los que generan empleo, que son las pequeñas empresas, porque el 95% de nuestras empresas son pymes, cuando se le facilita a ese activo circulante, cuando no se le presiona ni se le pone el tacón en el cuello de la fiscalidad, nuestro sistema productivo funciona, porque significa creer en la capacidad que tenemos aquí. Algunos dicen que bajar los impuestos significa ingresar menos, y yo lo que creo es que al medio y al largo plazo, quizá casi de manera automática, bajar los impuestos significa confiar en los que tienen que generar empleo. Eso es fundamental. Nosotros en la provincia de Alicante hemos bajado el IAE, que es el único impuesto que gestionamos. Si gestionáramos más, le aseguro que habríamos gestionado muchos más. En estos momentos, el IAE provincial en la Comunidad Valenciana ha estado de la siguiente manera. 30% de recargo en Castellón, 30% de recargo en Valencia y solo un 10% en Alicante. Y vamos a continuar bajándolo hasta suprimirlo definitivamente. Pero es que los ayuntamientos que gobiernan el Partido Popular, Torrevieja, ha bajado el IBI. En Benidorm han bajado el IBI las tasas de los veladores y de ocupación de vía pública para generar mejor atractivo turístico a nuestra hostelería. En Alicante las familias numerosas tienen una especial reducción del IBI. Los gobiernos del Partido Popular están bajando los impuestos. Los ayuntamientos del Partido Popular están bajando los impuestos. La Diputación del Partido Popular y Ciudadanos está bajando los impuestos. De poco servirá si no convencemos al resto. Por eso necesitamos que cambien las cosas en el Gobierno de España. Por eso necesitamos que cambien las cosas en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Porque es la única manera de apostar por los que luego van a hacer que ingresemos mucho más. Para luego sí poder sostener nuestras pensiones, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo. Muchos más cotizando. No los mismos cotizando más. Que ahí está la injusticia. Por eso me vienen dos preguntas. ¿Queda músculo empresarial en la provincia de Alicante? Tan diversa como es, donde hay industria variopinta. Por supuesto que queda músculo. ¿Y qué se puede hacer para reflotar? Hemos pagado un precio muy alto, por ejemplo, en la hostelería y con los autónomos, con unas restricciones excesivas y no justificadas. Lo que se ha hecho con la hostelería desde la Generalitat Valenciana en estos meses ha sido abusivo. No había ningún informe. Ninguno concreto que dijera que había más contagios en una hostelería que estaba haciendo bien los deberes, que tenía sus terrazas preparadas con las separaciones adecuadas, con la atención debida. No había ningún informe. Lo hizo por el cierre de las seis de la tarde, el anterior que fue cierre total. Y el anterior negacionismo a abrir hasta las seis, que ya era poco, que tardó mucho más de lo esperado. Todo esto ha perjudicado extraordinariamente a nuestro sistema productivo. Por eso, mientras estas restricciones duraban, nosotros hablábamos primero de un verano fiscal y luego acabamos hablando de un año fiscal. Un año fiscal en la que se condonara, en la que se eximiera, en la que se evitara el pago de impuestos. Lejos de eso, insisto, nuestro mayor enemigo, por las medidas que ha venido tomando, que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia ha subido la cuota de los autónomos dos veces. Ha anunciado nuevas subidas del carburante. Ha subido la luz más de un 30%. Sabe usted que las primas de seguros también han subido. Sabe usted que ya no hay desgrabaciones por los planes de jubilación. ¿Me quiere usted decir que un autónomo o una autónoma, en plena pandemia, que no pueden abrir, ni generar actividad, ni generar empleo, ni recuperar los empleos que pueda tener el ERTE o incluso en ERES en despidos, con todas estas subidas de impuestos que se han producido en los últimos meses, ¿se le puede ofrecer algún horizonte de esperanza? Yo, sinceramente, creo que es una desproporción. Por eso hemos hablado de bajar impuestos, para aliviar la carga de los que están luchando por no reabrir la persiana, sino por no cerrarla, definitivamente. Ahora lo que tendremos que hacer será todos arrimar el hombro y hacer caso a esa campaña que también han llevado desde la Diputación de Alicante de los productos de proximidad, consumir productos de proximidad, comprar zapatos de aquí de la zona, las frutas y las verduras de nuestros agricultores y todo aquello que tiene que ver con el sistema productivo de la provincia de Alicante, y hacer nuestras vacaciones. Yo sé que usted lo ha hecho ya en los periodos vacacionales que ha tenido durante este año. Lo va a tener difícil porque le va a tocar recorrerse media provincia en las vacaciones que tenga, si las tiene y dispone de tiempo durante este próximo verano. Apoyamos lo nuestro. Yo creo que es importantísimo tomar conciencia de que tenemos los mejores productos y tenemos los mejores servicios. Yo defiendo a la competencia libre siempre y cuando el árbitro no pite a favor de nadie, sino que en condiciones de igualdad nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de competir en calidad y en precio. Cuando hablamos de nuestros chocolates de la vila, cuando hablamos de nuestras alcachofas de Almoradí y de la Vega Baja, cuando hablamos de nuestro turrón, cuando hablamos de nuestros nísperos o cuando hablamos de cualquiera de los productos que estamos haciendo de nuestro ovino, o cuando hablamos de nuestros embutidos de pinoso o de relleu, o cuando hablamos de la granada mollar, o cuando hablamos de la breva de albatera, fíjese usted, el componente nutricional, la cercanía con la que tenemos. Por eso defendemos el agua, porque necesitamos el agua para seguir siendo la despensa y la huerta de Europa. Y es que si nos acabamos convirtiendo en el desierto de Europa, luego vendrán los ecologistas a alertar del cambio climático. Pero es que acelerar el cambio climático es lo mismo que dejarnos sin agua. Por tanto, defender lo nuestro es defender también nuestra agua. Andrés, si no defendemos la supervivencia de 44 millones de árboles que dependen del segura, todos estos productos no van a poder ver la luz. Pues Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, presidente del Partido Popular de la Provincia de Alicante, muchas gracias por habernos atendido aquí en la Diputación, en el Ayuntamiento de los Ayuntamientos de la Provincia. Le deseo mucha suerte y que vaya bien este congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que tiene el próximo 3 de julio. Usted es un hombre de consensos, de acuerdos, así que yo creo que, bueno, espero y auguro que vayan a tener un buen congreso, ilusionante, y si consigue capitanear el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, después le desearé suerte para todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.